El objetivo de todo proceso educativo es contribuir al desarrollo integral y pleno de las personas. Entendemos que es necesario que el trabajo con la convivencia escolar sea asumido como una prioridad pedagógica y que sea entendido como un requisito imprescindible para la mejora de la calidad educativa en la región. Transformación del entorno escolar para el desarrollo integral y la promoción de la paz es una iniciativa de la OEI de alcance regional que busca contribuir a la prevención de la violencia escolar y a la mejora de la convivencia y la cultura de paz en los centros educativos desde un enfoque de derechos humanos. Desde el primer día me sentí muy motivada. Observé que los resultados iban a ser buenos y sí, a medida de que han ido pasando los talleres, que he visto los trabajos de los estudiantes y que he visto los trabajos de los maestros, me he dado cuenta que sí, que ha dado muchos resultados y que ha valido la pena. Y eso me ha llenado de satisfacción porque nos ayuda a trabajar con todos los actores del proceso. Desde una visión integral del centro educativo, esta iniciativa trabaja directamente con estudiantes, con docentes, equipos de gestión, familias, comunidades y también con los equipos técnicos educativos. cooperación, empatía, confianza, alegría, respeto, amistad, sonrisa. La experiencia que hemos desarrollado en República Dominicana entendemos que ha tenido un impacto muy positivo en las escuelas donde se llevó a cabo. Lo primero que tenemos que hablar es de derechos humanos. Me siento muy bien y contenta de pertenecer a este proyecto de Cultura de Paz porque los niños han dado un cambio positivo en la escuela en cuanto a su comportamiento. Cuando se pelean, yo les digo, wow, pero qué lindo, qué lindas son tus manos. Pero a mí me enseñaron allá arriba en el taller que esas manos son para acariciar, son para decir, hacer manualidades y no para pegar. Yo aprendí que no debemos de golpear a nuestros compañeros. Que debemos respetar y no debemos devolver el golpe. Trabajo en equipo. Para ayudar a otras personas y hacer la paz. Que nos enseñaron a respetar a nuestros compañeros. Cuando hablamos de los derechos y de los valores. Yo aprendí no maltratarnos y repartir entre amigas. Los juegos que hacen, las reuniones, los trabajos que hacen, ayudar, que se ayudan. Son ocho los pilares que sustentan las acciones desarrolladas en el marco de esta iniciativa. El enfoque de derechos humanos, la educación en valores, igualdad de género, educación inclusiva, el arte para el desarrollo integral, la educación emocional, el liderazgo escolar y el fortalecimiento del vínculo entre las escuelas y las familias. Yo he aprendido cómo tratar a mi niña dentro y fuera de la escuela. Porque muchas veces nosotros pensamos que lo estamos haciendo bien, donde hay un fallo y el fallo comienza del hogar con nosotros los padres. Entonces he aprendido, mi niña ha cambiado, se ha visto el cambio dentro del hogar y fuera del hogar. Como nosotros tenemos un grupo de estudiantes que son multiplicadores, sería interesante para nuestro distrito entonces que ustedes puedan trasladarse a otro centro educativo. Porque nosotros como escuela tenemos que preocuparnos que lo que nosotros aprendemos debemos compartirlo con los demás. Yo multiplico por la paz. 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 Gracias por ver el video.